hola escorpio les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta edición especial sobre tu ex vamos a hacer una tirada para saber cómo te sientes tú ante esta situación cómo se siente tu ex en tu destino amoroso y la elección que tienes que aprender con esta persona del pasado además de tu horóscopo semanal y con las cartas españolas vamos a hacer la tirada del ex a ver si hay posibilidad que esa persona del pasado regrese a tu vida y qué posibilidades hay para estas tiradas vamos a utilizar el tarot crisalis el destino sagrado el oráculo del arcángel miguel los mensajes del amor el tarot psíquico el tealif el fairy tale y las cartas españolas así que vamos a comenzar esta tirada para comenzar voy a utilizar mi tarot favorito que es el 8 zen y el tealif vamos a revolver las cartitas para mis consentidos de escorpión no se olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para recibir las notificaciones bien la primera carta te representa a ti y nos habla de cómo te sientes en este momento te sale la carta de las posibilidades sientes como escorpión que a pesar de las restricciones a pesar de que no te haya ido bien de repente vas a despuntar de repente te encuentras en un camino con muchísimas posibilidades y te sientes contento o contenta yo veo hay algunos escorpiones que se van a cambiar de casa o van a independizarse y comienzan este camino de muchas posibilidades la siguiente tu ex nos habla de momento a momento de ir pasito a pasito tu ex como que está pensando muy bien los pasos que tiene que dar no quiere dar ningún paso en falso y pues básicamente está intentando regresar contigo pero de momento no sabe exactamente qué hacer o qué decir tiene mucho miedo de tus recriminaciones tu destino amoroso viene un cambio importante para ti un cambio de visión un cambio en el amor quizás cuando esta persona venga de tu pasado al fin y al cabo ya no la quieras aceptar pero depende mucho de ti y de lo que quieres aceptar para tu vida y es importante la adaptación bien la lección que tendrás que aprender con esta persona te sale a la carta de la celebración tendrás que aprender a disfrutar un poquito más de la vida a veces te la vives demasiado preocupada o preocupada se le caeré bien si me querrá si no me querrá ya no hay que hacerte tantas preguntas escorpiones simplemente vivir el amor y si intentas aclarar algo en con tu ex escorpio va a buscar la posibilidad de contactar esa persona y aclarar eso que tiene en el corazón bien vamos a hacer la misma tirada pero con el fairy tale que se le norman reinterpretado para ver qué visión te da sobre este aspecto bien cómo te sientes en este momento sientes que algo te robaron algo que te pertenecía por derecho tu ex tu ex te sigue queriendo a pesar de la distancia a pesar de la separación sigues en su pensamiento y sigues en su corazón pero se está tomando el tiempo para llegar y acercarse a ti tu destino amoroso te sale la carta del trébol aquí nos habla básicamente de un periodo de suerte y de cambios positivos que vienen para ti algunos cambios van a ser un poquito de difícil de aceptar porque los escorpión les gusta les gusta estar en lugares donde se sientan seguros donde sepan cómo actuar qué hacer y esto pues les va a cambiar un poquito la situación van a tener que aprender o reaprender ciertas cosas finalmente en tu lección que aprender con esta persona te habla del sacrificio esta carta te dijera que si quisieras regresar con esa persona vas a tener que hacer muchísimos sacrificios que al inicio te va a provocar mucha alegría regresar con esta persona que tanto quieres que tanto te quiere pero al final vas a tener que hacer sacrificios esto que implica quizás que tengas que viajar de un lado al otro porque ambas personas vivan diametralmente opuestas o porque quizás decidan irse a vivir juntos y donde únicamente les alcances un lugar sumamente lejano de sus familias entonces esto implica viajar implica alejarse de tu familia implica ciertos sacrificios que quien sabe escorpión si estás dispuesto o no hacer qué tan enamorado o qué tan enamorada es lo que implicará estos cambios que vienen para tu vida bien vamos con las cartitas españolas voy a sacar dos indicadores un hombre y una mujer voy a comenzar con la tirada de los hombres inmediatamente después la de las mujeres estoy poniendo aquí un hombre y una mujer pero si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa bien te será la carta de el rey de oros y el dos de bastos te van a llamar para algún tipo de proyecto que puede ser temporal quizás al momento no te atraiga algo temporal pero mira escorpio estamos en una época de necesidad en una época de que es necesario que tengas trabajo y es muy probable que esto que al inicio te ofrezcan como trabajo temporal al final termines siendo permanente escorpión porque vas a demostrar tus cualidades y tus potencialidades bien de la parte de la persona que te interesa sale el rey de bastos y el dos de oros la persona que te interesa está en una relación amorosa con una persona morena tiene una relación quizás de muy poquito inicio quizás un par de meses y pues está conociendo a esta persona apenas todavía no se sabe si la ama o no la ama pero si está comenzando una relación amorosa en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación nos habla aquí totalmente alejamiento te sale el caballo de oros y el dos de copas sin embargo aquí vemos que aunque aquí parece un hombre realmente también puede ser una mujer una mujer que te va a escribir y con la cual vas a salir muy pronto hombre escorpión así que buenas noticias a pesar de que con tu ex quizás de momento no haya posibilidad voy a tomar este caballero y vamos con la tirada de las mujeres voy a ver si encuentro la sota de copas que es la que representan a las mujeres de escorpión bien para la mujer escorpión te sale la carta del 3 de copas el 4 de copas y de la parte de la persona que te interesa el 3 de oros y el 7 de copas bueno por tu parte amigas escorpión vienen arreglos contractuales importantes para ti firmas de contratos en esta época sobre todo los que tienen que ver con la parte de subcontratación freelance tienen importantes negocios también esta carta me sugiere como que en este momento estás enamorada de alguna persona pero pues básicamente no hablamos de práctica ni de declaraciones amorosas siempre hablamos del estatus quo de estar enamorada de alguien bien de la parte de la persona que te interesa te sale la carta del 3 de oros y el 7 de copas me habla de que la persona que te interesa está en una relación amorosa y está feliz de momento aunque de alguna manera intrínseca sigue pensando en ti porque aquí no sale ninguna persona bien en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación el 6 de oros el 7 de bastos y el 6 de copas sigue pensando en ti definitivamente tu ex quisiera algún tipo de comunicación contigo de hecho esta persona en el pasado no sé si te lo dijo pero te veía como pareja definitiva quizás tenía la intención de casarse contigo no sé si te lo dijo o no pero esa era su intención hay posibilidad de hablar con esta persona y de aclarar dudas con el pasado te vas a sentir bien y estable después de hablar con esta persona así que hazlo quizás estos sentimientos justamente son por esta persona bien vamos con el mensaje del corazón para mis amigos y mis amigas de escorpión voy a dividirlo en dos para hombres y para mujeres para los hombres te sale la carta de empodérate ahora sí que confía en ti mismo escorpión sigue adelante y confía en todo lo que tienes por realizar hay algunos escorpión por ahí que tienen pocos estudios escorpión y como que se sienten inseguros no, no, no tú tienes que confiar en ti eres una persona sumamente inteligente que no has necesitado de todos esos estudios para valerte por ti mismo así que pues muestra tu valor y confía en ti para seguir adelante yo sé por ahí que quieres seguir estudiando que quieres seguir dedicándote y que por ahí te gustaría mucho tener alguna técnica algún estudio especializado es momento de realizarlo escorpión para las mujeres dice la carta de C pareciera muy fácil esta carta de C pero hay que ser nosotros mismos hay que quitarnos las caretas hay que comenzar quizás de nuevo pero comenzar con muchísimo más alegría y con muchísimo más fuerza simplemente sé tú mismo escorpión bien vamos con el mensaje de el destino sagrado y el tarot chrysalis y también vamos a utilizar el tarot más bien el oráculo del arcángel miguel bien vamos a ver en qué fase de su vida se encuentra tu ex y tú estas cartas se sienten sumamente raras 1, 2 1, 2 y una cartita del arcángel miguel para cada tema vamos a comenzar con tu ex cómo se siente de momento bueno tu ex de momento está en paz total quizás después de vivir un caos tremendo en su vida por fin se está reconstruyendo el mensaje de el tarot chrysalis te sale la carta del 6 de piedras nos habla de que es una persona segura de sí misma una persona que está bien enraizada en su lugar de origen y es una persona que busca pues el crecimiento ya sea que haya alcanzado ciertos logros o no tiene claramente sus ideas y sus objetivos por otra parte sale la carta del 7 del 7 de scrolls nos habla básicamente de que ha tocado varias puertas ha perdido varias oportunidades quizás por orgullo quizás por prejuicios o quizás por mala suerte pero ha perdido muchas oportunidades el mensaje del arcángel miguel dice que es este es el propósito de tu vida y esta es la manera en la que esta persona tiene para salir adelante como que se sentía restringida y de pronto viene una paz importante quizás porque deja atrás ciertas cosas o ciertas situaciones que ya no le convenía eso con respecto a tu ex con respecto a ti en qué parte estás de tu vida en la parte de la protección vemos aquí un árbol grande copioso que imagínate que te encuentres aquí que te está protegiendo aquí hay muchísimos rayos que pareciera como que viene una tempestad importante mas sin embargo a ti no te va a pasar absolutamente nada porque tienes la protección de un ser especial quizás de un ser fallecido o de un guía angelical bueno esto lo estoy hablando en teoría en práctica yo te diría amigo y amiga de escorpio jamás te pongas abajo abajo de la copa de un árbol porque justamente funciona como para rayos y muchísimas personas se han muerto abajo de un árbol pero bueno de manera metafórica esto representa la fuerza y la fortaleza y la protección que tú tienes como persona escorpión aunque te sientas solo aunque te sientas sola siempre hay muy alguien muy cercano a ti que te está protegiendo el mensaje del arcángel Gabriel nos habla de inocencia que cuides tu yo interno tu niño interior que te protejas si no lo haces tú quien más lo va a hacer escorpión por ahí hay gente que va a intentar pues meterte en situaciones de vicios en situaciones delicadas pero tu inteligencia escorpión va a ayudarte a proteger esta situación esta niñez interior esta voz interior para que no caigas en vicios o en personas que no te convienen eso sí es muy importante que estés alerta y que te protejas de estas personas y también protejas de tus mascotas y de tus seres queridos el mensaje del tarot que no sé por qué ahora me sale al revés pero bueno entonces la carta del 8 de Stones que son estas piedras de aquí y el As de Espirales es un tarot muy muy bonito y aquí básicamente nos dice de nuevas ideas que surgen en tu vida de la creatividad que tienes como persona de que eres una persona con mucho bagaje mucho eres una persona que tienes quizás un equipo muy cercano que puede ser tu familia tu entorno familiar que te cuide te protege y también tus antepasados y tus guías espirituales recordemos que el número 8 nos habla de transformaciones que vienen a tu vida de el aquí vemos una vasija grande en el cual se pueden meter muchísimas cosas hablamos de aprendizajes hablamos de mejoras hay algunos escorpiones que van a estar por ahí buscando mejorar o aprender algún idioma buscar alguna beca en el exterior mejorar alguna habilidad técnica que tengan quizás dibujar quizás cantar no lo sé pero aquí veo muchísimo emprendimiento mucha creatividad y mucha iniciativa bien vamos a sacar las iniciales de las personas que están pensando en ti escorpión te sale la letra R puede ser Rodrigo Rosa la C puede ser Carlos Cristal Carolina y te sale la H puede ser Hugo alguien que se apellide Higareda o alguien que se llame Hortensia te sale la S puede ser alguien que se llame Susana Suced Saúl Socorro y también te sale la U que puede ser Úrsula 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 Ubaldo Uriel o alguien más con U está pensando en ti en este momento bien vamos con la tirada final para ver qué es lo que viene para ti esta semana escorpión y te sale la carta del descontento y el aburrimiento quizás esta pandemia es lo que ha causado en ti y la situación emocional un poquito delicada en cuestión de sentimientos y de emociones hay cosas que necesitas sacar y depurar de ti y te sale la carta de los obstáculos y de los retos que vienen para ti esta semana igual y suena un poquito complicado pero los escorpión están acostumbrados a introspectar mucho a pensar y a reflexionar qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene y desde luego esta semana viene un obstáculo importante que fácilmente vas a lograr sobrepasar gracias al apoyo de tu entorno que siempre siempre te apoya escorpión y finalmente vas a lograr salir adelante moving on seguir adelante y lograr esos objetivos que tienes planeados vamos a ver qué te dice el tealif te sale la carta de los huevitos nos habla de que el éxito está asegurado a través de buenos planes y del trabajo duro esa es la carta de la manzana nos habla de tentaciones alguien te va a poner a prueba ten cuidado escorpión con las citas online o con las personas que conozcas poco ten cuidado con ese tipo de personas esa es la carta de la rueda nos habla de indecisiones y de permitir que tu vida pues vaya a una a un lugar mejor quizás vas a estar por ahí cambiando de departamento cambiando de casa esta semana de hecho va a ser de mucho movimiento pero si de analizar quizás de sentirte un poquito solo o sola de tener retos pero de avanzar con esta carta escorpión o más bien con estas cartas te quiero decir que si eres de las escorpión que tienes la suerte de estar viviendo una relación satisfactoria con alguien especial procura mantenerla así porque los astros la protegen y tienen pues mucho futuro ten confianza en el amor escorpión y sé fiel a tus sentimientos sobre todo a ti misma o a ti mismo y vas a salir ganando ahora tienes muchísima intuición por los temas sentimentales también tienes por los negocios y las finanzas sabes reconocer las oportunidades que te surgen así que aprovecha el momento porque los beneficios que te llegan te los has ganado honestamente con tu esfuerzo así que esta semana disfruta de la vida escorpión de las muchas cosas buenas que te van a proporcionar y esa persona que te ha cautivado dale alguna sorpresa celebra con esta persona en el día y que tus ideas sean aclarado y aprovecha al máximo este tiempo libre del que pueden disfrutar conjuntamente así que buenas sorpresas en el amor deja atrás un poquito ese aburrimiento que tenías sal conoce personas pero con muchísima seguridad escorpión no confíes con facilidad en extraños o en extrañas bien amigos amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchísimas gracias y hasta la próxima gracias